Transmitimos a esta hora desde la sede de la Cancillería Venezolana, la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. Se genera importante información y escuchemos de inmediato las palabras del Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Sí, muchas gracias. Viernes 4 de enero de 2019, 7 y 17 minutos. Queremos leer el siguiente comunicado. Bueno, la República Bolivariana de Venezuela expresa su mayor perplejidad ante la extravagante declaración de un grupo de países del continente americano que, tras recibir instrucciones del gobierno de Estados Unidos a través de una videoconferencia, han acordado alentar un golpe de Estado en Venezuela en un hecho sin parangón en la historia de la región al intentar desconocer tanto al gobierno democráticamente electo como a las instituciones legítimamente constituidas, llegando al extremo de pretender modificar los límites territoriales del país, atribuyendo territorio indiscutidamente venezolano a una nación vecina, interviniendo en una controversia territorial de exclusivo alcance bilateral. Sobre el particular, la República Bolivariana de Venezuela tiene a bien informar que el próximo 10 de enero el presidente Nicolás Maduro Moros tomará posesión legítima y constitucional de la presidencia de la República para el periodo comprendido entre los años 2019 y 2025, en perfecta sintonía, en tiempo y en forma, con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual no requiere la venia de ningún gobierno extranjero. El mundo ha sido testigo de cómo el pasado 20 de mayo de 2018, en Venezuela se celebraron elecciones presidenciales con una amplia participación popular, contando con la concurrencia de diversos candidatos en representación de un número aún superior de partidos políticos, resultando vencedor a la candidatura de Nicolás Maduro Moros, con un margen superior al 67% de los votos válidamente emitidos. Este proceso electoral contó con la presencia de más de 200 acompañantes nacionales e internacionales y durante su desarrollo fue objeto de 16 auditorías públicas que han dado fe de la justeza de sus resultados sin que reposen en las instituciones venezolanas impugnaciones de ninguna naturaleza por parte de los participantes que no resultaron favorecidos por el voto popular. Consecuentemente, la inmensa mayoría de los países del mundo han expresado su reconocimiento a esta elección y su felicitación al presidente Nicolás Maduro. Se trató ni más ni menos de un proceso electoral que contó con idénticas garantías y condiciones que aquellas elecciones parlamentarias de las cuales derivó la actual Asamblea Nacional, incluso dirigidas por las mismas autoridades del poder electoral, en razón de lo cual las autoridades surgidas de ambos comicios cuentan con idéntica legitimidad. Más allá de esta declaración del autodenominado Grupo de Lima, que ha escrito una vergonzosa página en la historia de las relaciones internacionales de nuestra América, la República Bolivariana de Venezuela sabrá responder a la luz del principio de la reciprocidad a las acciones que individualmente decide tomar cada gobierno en la proporción correspondiente y en el terreno que cada uno escoja. Conviene recordar que a lo largo de su gloriosa historia como nación, ningún país o coalición de países ha logrado ni logrará intimidar al heroico pueblo venezolano, heredero de la más grande estirpe libertaria del continente americano. Caracas, 4 de enero de 2019. Queremos también agregar que ante esta insólita declaración extravagante, como se ha calificado, incluso hemos recibido mensajes de personeros, de dirigentes de la oposición venezolana, expresando su incomodidad con la manera como este grupo de países introdujo el tema de la controversia territorial, de la contención territorial con un país vecino en este momento y en este espacio. De manera que un tema que es de consenso, que es de unidad nacional, ha sido rechazado y será rechazado por todo el pueblo venezolano que se incorpore y se politice y se prostituya en estos espacios. Además, las convenciones internacionales son las que deben inspirar el derecho internacional público y la actuación de los organismos multilaterales y de los estados en reunión de gobiernos. Sin embargo, esta declaración lo que ha hecho es contravenir los principios de paz, contravenir los principios de respeto a los asuntos internos de los países y más bien, en vez de preservar la institucionalidad democrática de Venezuela, pretende desestabilizarla para generar condiciones para que sabe qué situación indeseable en la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, estas acciones, han de saberlo estos gobiernos, no hacen más que infundirnos, como dice nuestro himno nacional, infundirnos un sublime aliento, renovado, nueva fortaleza. Nos ilumina más la razón de que estamos en el camino correcto, de que con el pueblo venezolano vamos a seguir construyendo nuestro camino propio a la independencia, de que venezolanos y venezolanas sabremos siempre resolver nuestros problemas sin injerencia, sin intromisión, sin interferencia, de poderes imperialistas extranjeros. Que con la opción tomada antiimperialista vamos recorriendo el camino correcto para nuestro pueblo, para su paz, para su estabilidad. El próximo 10 de enero, el mundo entero será testigo de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro reelecto el pasado 20 de mayo para el periodo 2019-2025 y nada ni nadie, y mucho menos, el imperialismo como tigre de papel podrá impedir que ello ocurra. El pueblo de Venezuela, junto, unido, siempre vencerá. Muchas gracias, muy buenas noches. Bien, han sido las declaraciones en esta lectura del comunicado del canciller de la República, Jorge Arriaza, a propósito y en rechazo a estas recientes declaraciones del grupo de Lima, aupando golpes de Estado, cito las palabras que ha dado el canciller de la República el día de hoy, quien destacaba que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se estará asumiendo su segundo periodo presidencial el próximo 10 de enero, precisamente entre el 2019 y 2025, parte de lo que le ha dado al pueblo venezolano más del 67% de respaldo en las pasadas elecciones del 20 de mayo. Con esta información y con estos datos, nosotros retornamos contigo al estudio. Carlos, adelante.